Buenos días, participantes del Doctorado en Ciencia en Humanidad, Dimensión, Educación. Buenos días, sí señor. Buenos días, doctor, muy buenos días para todos, compañeros. Buenos días, primero que todo. Buenos días, doctor, por aquí se oye muy bien. Ah, bueno. Muy buenos días, señor, buen audio. Vamos a dar inicio de una vez. Primero que todo, mi nombre es Óscar Enrique Cárdenas Duarte, especialista en currículo de la Universidad Rafael Urdaneta, magíster en Ciencias Políticas, Mención, Planificación del Desarrollo Regional, magíster en Planificación Educativa, doctor en Ciencias de la Educación y doctor también en Ambiente, en Filosofía de Ambiente y Desarrollo. Bien, años de experiencia, soy docente jubilado actualmente desde hace siete años, cumplí funciones en la administración pública como docente y como directivo de alrededor de veintisiete años de servicio, jubilado de la Gobernación del Estado Táchira, Venezuela, docente con experiencia desde el año noventa y cuatro, con las diferentes universidades en las cuales he elaborado a nivel de pregrado y posgrado. Me gusta el diseño curricular, me gusta el currículo, me gusta la evaluación institucional, la parte de la gerencia y con la experiencia que tenemos, lo que vamos a hacer el día de hoy, ustedes como futuros doctores, es compartir nuestras experiencias en los diferentes niveles de educación, entre esos niveles de educación, a nivel de educación inicial, a nivel preescolar o a nivel de educación primaria, igualmente a nivel de educación diversificada o profesional y a nivel de educación universitaria. Vamos a dar un breve introito de lo que es la asignatura o el módulo del curso que vamos a desarrollar el día de hoy, igualmente vamos a hablar ese introito y posteriormente vamos a ejecutar lo que es el proceso de cómo vamos a hacer la evaluación y cuáles son las pautas o lineamientos para evaluar la materia en la cual vamos a desarrollar. Asimismo, tengan claro que tengo una nómina actualmente de 38 estudiantes, yo evalúo la parte de entrega puntual de los procesos, participación, no es que participemos y levantemos la mano y duremos mucho en este proceso, la idea es que verlos cuando vayan a participar, por favor coloquen encendida la cámara para podernos ver y la idea es crecer de la mano todo, cada encuentro que he dado de esta asignatura siempre voy mejorando porque esto es un constante aprender, desaprender y reaprender y la idea es que con la experiencia de ustedes a veces encontramos muchos aspectos más en los cuales debemos discutir. Yo considero que la materia de currículum es una esencia o el eje vertebral de lo que es una maestría o un doctorado en el área de educación o humanidades por cuanto allí se contemplan muchos aspectos y entre los aspectos que contamos pues podemos encontrar que hacemos vida en lo que es la formación integral de nuestros futuros egresados como futuros ciudadanos de nuestro país en el cual estamos laborando o en el cual estamos ejerciendo. Para mí es sumamente importante que aquí encontremos un cúmulo de estudiantes de Colombia conjuntamente con venezolanos en el cual vamos a intercambiar muchas experiencias y vamos a ver muchas similitudes en los procesos de la currícula y en el cual vamos a descubrir y vamos a evidenciar algunos que tienen de experiencia como docentes desde hace años o iniciando actualmente o algunos como gerente, algunas debilidades que hemos venido arrastrando en nuestra vasta experiencia como docentes y que hemos desconocido de algunos aspectos en las cuales fortalece la formación integral y sociocultural del futuro ciudadano que queremos, que está contemplado dentro de la constitución de cada país en el cual estamos ejerciendo. Bien, ante todo pues debemos gracias a Dios por encontrarnos hoy todos reunidos y para los que no creen en Dios pues debemosle gracias al universo para que este proceso de formación que vamos a integrar sea fructífero y productivo que lo sé que claramente lo va a ser, ¿ok? La idea es que nos integremos y fortalezcamos cada uno de estos procesos y nos conlleve a mejorar cada uno de esos aspectos en nuestra formación como profesiográficos, que más adelante vamos a ver que es profesiográficos y la cual fuimos formados como profesionales dentro de nuestra universidad y nos ha conllevado dentro de nuestra experiencia significativa de ese proceso de trabajo a ser profesiográficos, a sentir ese sentido de pertenencia y pertinencia y de vocación hacia lo que estamos ejecutando en nuestros roles. Bien, en el momento que vayan a intervenir alguna persona primero da su nombre, apellido, aparte del nombre, apellido de qué país habla, de Colombia y si puede ser la región lo puede decir igualmente los de Venezuela por cuanto tenemos diferentes estudiantes. Tenemos, actualmente tengo aquí la nómina, las estoy visualizando y son alrededor de 37 estudiantes, lo cual me parece muy significativo el proceso y sería muy bueno ir cumpliendo con cada una de las actividades asignadas, ¿ok? A primera vista vamos a dar inicio compartiendo lo que es el inicio del proceso, que es la lámina la cual nos va a llevar a ver lo que vamos a iniciar el día de hoy. Bien, aquí tenemos la primera lámina, mi nombre es completo, Oscar Enrique Cárdenas Duarte, como les dije, secretario general del instituto, pero hoy voy a hacer funciones como docente de la cátedra de ustedes con la idea de participar en cada uno de esos procesos. Bien, el nombre de la cátedra, la materia que vamos a desarrollar es currículo. Primero que todo vamos a empezar, tres o cuatro personas pueden ir interviniendo y dándome a través de una sola palabra. Para ustedes, ¿qué es parte del currículo o qué es currículo? En una sola palabra, ¿ok? Vamos a dar inicio y pues vamos a dar que participe cada uno de los estudiantes que están aquí actualmente. No sé si le... Dígame, profe. Mi nombre es Shirley Rojas Olaya, soy de Colombia, del departamento del Caquetá, municipio de Cartagena del Chairá, docente también de primaria. Ajá. Pues es un gusto estar aquí y currículo para mí son como las bases que tiene cada... que tenemos, ¿no? Dentro de la parte formativa educativa. Bases formativas. Dígame, profe. Mi nombre es Bonilla Payares, ¿me escuchan? Sí, profe. Se lo escucha claramente, Bonilla. Yo soy de Colombia, de Barranquilla, Atlántico. Bueno, bienvenidos a todos y gracias a usted también por estar compartiendo con nosotros su conocimiento. Para mí, currículo es una herramienta que nos sirve a nosotros, a los docentes, para detallar los contenidos a seguir, lo que vamos a hacer en la práctica, lo que es enseñable, lo que le vamos a compartir o vamos a darle a nuestros estudiantes. Es todo lo que potencialmente es enseñable y posible de aprender. Muy bien, Bonilla. ¿Quién más? Ciro. Buenos días. Buenos días, Ciro. Habla con Ciro. Buenos días. Hablan con Ciro Gómez del Departamento del Cauca, Colombia. Saludarlos a todos, desearles un feliz día. Y para mí el currículo es la carta de navegación de una institución. Gracias. Ok. Muy bien, Ciro. Jonathan. Muy buenos días para todos, profe. Cuánto gusto saludarlos, querido doctor. Igualmente, Jonathan. Y a los demás compañeros. Bueno, creo que el currículo, como acaba de decirlo el profe, es la carta de navegación, no solamente de las instituciones, sino también de toda la parte educativa, lo que tiene que ver con lo ministerial también, ¿no? Dentro de él se contemplan particularmente los propósitos particulares de enseñanza, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende dar? Y en él también se conciben lo que son las áreas de formación, particularmente los saberes disciplinares. Muy bien, mi profe. ¿Qué es lo que se pretende dar en el ámbito educativo? Un ejemplo, la educación inicial abarca dos niveles aquí en Venezuela, que es la educación maternal y el preescolar. ¿Y qué se espera con el currículo en buscar que el niño interactúe con las diversas áreas del aprendizaje? En este caso serían nada más dos, el área de formación personal y social y comunicación, así como la relación entre los componentes del ambiente. Muy bien. Entonces, eso para mí es transformación, lineamiento, que todo de docente, pues, debe seguir. Gracias. Sonia. Buen día para todos, para todas. Soy Sonia Salamanca, Departamento del Cauca, Colombia. Un saludo especial para todos. Para mí el currículo es el proceso de formación, ¿sí? Incluyendo, pues, todo lo que los compañeros han dicho, pero realmente es eso para brindar una formación, una formación desde toda la integridad del ser humano. Muy bien, Sonia. Bienvenida. Noris, que había visto que tenía la mano levantada y la bajó. Ok. ¿Y la profe Teodora? Muy buenos días. Bendiciones a todos. Bendiciones. Yo creo que el currículo es todo. El currículo es todo, puesto que comprende los programas, metodologías, procesos que contribuyen a la formación. Muy bien, profe. Acá en Colombia, nuestra Ley General de Educación, en el artículo 76, lo define como conjunto de criterios. Que tiene que ver en los procesos, a la contribución, a la formación integral, de la construcción de la identidad cultural. Entonces, más que todo, tiene que ver eso y tiene que hacer parte de todo el proceso de educación como tal. Muy bien, mi profe. Erika y cerramos con Sonia. Buenos días para todos. Soy Erika Mendoza Daza. Me encuentro elaborando acá en Colombia, específicamente en la ciudad de Valle del Parque. Muy bella. Bueno, considero que el currículo es un sistema interactivo, por decirlo así, de instrucciones, de aprendizaje, que contiene básicamente unos objetivos, unos contenidos, unos métodos y finalmente unos criterios de evaluación. Muy bien, mi profe. Esos son los elementos que conforman el currículo. Ajá. ¿Y Sonia, para cerrar? Gracias, profe. Ya hice la intervención. Qué pena. Ok. ¿Tenía la mano levantada? Bueno. Ok, mi profe. Todo lo que ustedes hablaron actualmente, sí, son partes importantes del currículo. El currículo está conformado por elementos, por procesos, por fuentes que nos van a ir guiando y orientando. Usted hablaba un término muy bonito y me gustó, que lo voy a tomar muy en cuenta, que lo decía Ciro y Jonathan, que era que veían el currículo como la carta de navegación. Y sí, se puede tomar como una carta de navegación. El problema es que a veces nos apegamos tanto a una carta de navegación que no salimos de esa zona de confort y nos olvidamos un poco de lo que es la contextualización y la interdisciplinaridad de los procesos que son tan necesarios en este siglo XXI. Bien. El currículo ha tenido en su concepto una evolución desde el año de 1900 hasta actualmente por diferentes causas. Primero, una de las causas puede ser la situación o las fuentes socioculturales que han evolucionado constantemente, nuestras fuentes pedagógicas, nuestras fuentes epistemológicas y, por qué no, las fuentes psicológicas que han evolucionado y nos han conllevado a cada día ir mejorando nuestro proceso del currículo. El currículo siempre cuenta con diferentes pasos que nos conllevan a ir evaluando constantemente y rediseñando nuestro currículo, siempre tomando en cuenta esos aspectos positivos, tomarlo en el nuevo currículo o en la reforma curricular que estemos ejerciendo en nuestro país de origen y adaptarlo de acuerdo a las nuevas herramientas. Ejemplo, el desarrollo tecnológico tan vertiginoso que tuvimos en los años 90, que para algunos fue fuerte y que actualmente en el siglo XXI, en estos 24 años que llevamos, ha sido muy fuerte la evolución y entre esas hemos tenido una herramienta actual que son las IA, que son las inteligencias artificiales, en la cual nosotros debemos llevarla y adaptarla a cada una de esas fuentes del currículo. Y, aparte de eso, hemos tenido que modificar a nivel universitario, más que todo, y a nivel de primaria y a nivel de toda secundaria, contenidos programáticos, contenidos que ya están preestablecidos en el currículo y que dejan, no de ser, este, pasar de moda ni nada, sino que pasan a ser una fuente o una base que me va a sustentar esa evolución de esos diferentes términos contenidos en los cuales hemos manejado. Está el desarrollo tecnológico que actualmente hemos tenido y como vamos llevando o vamos a manejar esa carta de navegación, tenemos que incluir esos recursos o esas estrategias a través de estrategias innovadoras que nos permitan utilizar esos recursos innovadores, como son la IA o recursos tecnológicos y nuestros espacios de acuerdo a la adaptación. El currículo se debe adaptar de acuerdo al espacio en el cual se está elaborando y al nivel de educación, como le decía la profe Yuliana Trevisi, que hablaba de educación inicial o educación preescolar, que se diría en educación maternal y otro, y en Colombia tendrá su clasificación, como es la educación básica, en Colombia que su primaria es de primero a quinto año y luego viene la educación de segundo nivel o no sé cómo lo llaman la educación primaria y pasan a lo que es la educación secundaria, que pasaría de sexto al noveno, al décimo grado. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer primero que todo? Nosotros como docentes y como futuros gerentes tenemos que reconocer cuál es la currícula que se está manejando, desde los lineamientos internacionales hasta los lineamientos nacionales que se manejan a través de lo que se llaman las políticas educativas. y eso me va a llevar a tener claramente cuál es mi carta de navegación, qué es lo que me exige mi país, qué es lo que me exige la comunidad, qué es lo que me exige la sociedad, que debo formar a ese futuro ciudadano. Entonces, primero que todo tenemos que saber que el currículo es un conjunto, no solamente de planes de estudio, es de programas, metodologías y procesos que van a contribuir de alguna manera a esa formación del ciudadano que requerimos de manera integral, no de manera aislada, ¿ok? sino de manera integral, y que nos va a conllevar a construir esa identidad sociocultural de ese futuro estudiante, a nivel, sintiendo una identidad cultural, a nivel regional, local, nacional, y por qué no internacional, y que ese estudiante se va a sentir identificado plenamente del lugar donde está haciendo. Pero, ¿qué hace ese currículo? Ese currículo lo que hace es colocar en práctica todas las políticas educativas que conllevan a fortalecer esa formación de ese ciudadano que está preestablecido dentro de la Constitución, ¿sí? Dentro de la ley de Educación y dentro de las diferentes resoluciones y procesos que escondieron. Pero ese currículo está adaptado de acuerdo a la ideología política que se esté manejando en ese momento y en el contexto, ¿ok? Así mismo, ese currículo me va a permitir fortalecer los parámetros preestablecidos por el Ministerio o el Ente Rector, en este caso el MEN, el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, o por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, sea a nivel primaria, inicial, primaria y universitaria, o a nivel de educación universitaria. Entonces, ese currículo me va a llevar a fortalecer ese proceso de calidad educativa. Y el currículo va a estar preestablecido a través de elementos, procesos y fuentes que me van a orientar a fortalecer esa calidad educativa. Entre los elementos que vamos a discutir, vamos a encontrar los perfiles, los objetivos, los contenidos, las competencias, y las estrategias didácticas y las estrategias de evaluación. Y también vamos a estar hablando de cómo se ejecutó ese proceso, porque el currículo tiene un proceso en el momento que se diseña. Que el primer proceso es el diseño, que es cuando se hace el diagnóstico de la necesidad que se tiene en el país y en el entorno, y en el a nivel local. Cuando hablo de diseño, vamos a ubicarnos también a nivel universitario, ¿por qué no? Cuando hacemos un diseño de un programa para una universidad, primero se hace un diagnóstico si en verdad ese programa va a tener un impacto en la región donde se va a preestablecer. Ejemplo, una carrera de derecho, una carrera de una ingeniería en sistemas, o otra carrera, una ingeniería en civil, una arquitectura. Si esta región se está prestando, y ese es el primer paso que debe hacer un curricultor. Un curricultor, antes de hacer un diseño, tiene que hacer un diagnóstico para proceder a hacer ese diseño. Y ese diseño es el primer proceso que se ejecuta. Es igualmente a nivel primario, yo tengo que hacer un diagnóstico de cuál es la necesidad actual, ¿sí? De ese futuro adolescente, niño, niña y adolescente, que necesitamos a nivel de educación básica, ¿sí? Y lo mismo pasa en educación inicial o preescolar, como lo denominan. La persona que está haciendo esa evaluación del currículo de educación preescolar o inicial hace un diagnóstico para preestablecer lo que se necesita para que ese niño pueda conectarse con la educación primaria o básica, y de esa manera llegar a la educación diversificada o secundaria y poder egresar de acuerdo a ese alineamiento, a esa competencia o esos elementos preestablecidos, parámetros preestablecidos para la calidad educativa. Luego que se hace el diseño, se implementa ese diseño, sea a nivel de cualquiera de los niveles de educación, y posteriormente, una vez que se implementa, que es donde vamos a hablar ahorita, sea esa la aplicación de ese diseño curricular, o se desarrolla ese diseño, y posteriormente hay que ejecutar una constante evaluación para ir mejorando ese currículo. Por lo tanto, se se transforma en un ciclo constante de evaluación que nos va a ir permitiendo mejorar, ¿sí? Ese currículo. Recordando siempre que hay momentos de evolución, y hoy en día nuestra evolución ha sido vertiginosa, y más en este siglo XXIV, lo que nos permite adaptar muchos aspectos a la realidad en la cual estamos viviendo. Otro de los aspectos del currículo es que nos permite ver la flexibilidad que tiene el currículo y la capacidad que tenemos nosotros de adaptar el currículo de acuerdo al entorno donde lo estamos ejecutando. Pero para ejecutar y llevar todos esos elementos y esos procesos, tenemos que tener fundamentos que nos orienten en el proceso, ¿sí? Esos fundamentos los preestablecen las fuentes que nos orientan. Y entre las fuentes que nos debe orientar, y debemos estar claros en el momento de ejecutar o desarrollar, es primeramente, ¿cuáles son los principios filosóficos que van a orientar la ejecución de ese diseño curricular? O la ejecución o el desarrollo de ese currículo. Pero no solamente los elementos filosóficos, también debemos manejar los elementos o fundamentos socioculturales de la región. Colombia tiene sus fundamentos socioculturales, Venezuela tiene sus fundamentos socioculturales, y cada uno de los países de América. Pero hay un fundamento que reorienta un eje central que va a orientar esos fundamentos y que cada quien tiene que adaptarlo de acuerdo a su realidad contextual como país, que son los fundamentos que nos da la UNESCO para ejecutar un diseño curricular o algún programa. También tenemos que estar claros, debemos estar orientados a través de las fuentes epistemológicas, y ahorita las vamos a hablar, y las fuentes psicológicas y pedagógicas. Recordando ejemplos, que entre las fuentes socioculturales vamos a estar pendientes de lo que es la organización social y el desarrollo tecnológico que se va ejecutando tan vertiginoso como lo hablábamos al inicio de las I.A. Otro de los aspectos que hablábamos era de fundamento de las fuentes epistemológicas. ¿Por qué? Porque esas fuentes epistemológicas nos van a determinar esa evolución científica en la cual estamos actualmente, y nos va a dar una lógica interna de cada una de las disciplinas, asignaturas o materiales en las cuales estamos ejecutando. Las fuentes pedagógicas nos van a permitir orientarnos en cómo desarrollar esa práctica educativa y determinar el tipo de sujeto que estamos formando a nivel de cada uno de los niveles de educación preescolar, educación primaria, educación básica, educación diversificada o a nivel de educación universitaria. Y nos va a permitir preestablecer claramente cuáles son esas finalidades de la educación que nos va a conllevar a formar ese ciudadano. Pero no podemos dejar aisladas esas fuentes psicológicas, que es la que me va a determinar cuáles son esas características del sujeto que queremos formar y cómo vamos a ejecutar o desarrollar esos procesos de aprendizaje. Y entre esas dos fuentes, que es la fuente psicológica y la fuente pedagógica, surge lo que es la psicopedagogía, que es la que me va a permitir crear e innovar como docente en el momento de planificar. Lo que quiero que estemos claros es que a nivel de educación inicial, primaria, básica, diversificada, se va a ejecutar un proceso que vamos a hacer el análisis. Pero también tenemos que estar claros qué es la formación que recibimos de educación universitaria. ¿Por qué? Porque algunos docentes, cuando vamos a laborar en el área universitaria, nos olvidamos primeramente de saber cuál es la misión y la visión de la institución en la cual estamos laborando, ¿sí? Para poder conllevar, ejecutar y cumplir con los requerimientos que nos exigen. Primero, el alma mater, que es la universidad, y luego sí adaptarnos a las diferentes escuelas, ¿sí? Que son las escuelas de ciencias sociales, las escuelas jurídicas, las escuelas de humanidades, y dentro de las escuelas están cada uno de los niveles de educación. Ejemplo, en la carrera de Derecho, ¿sí? Yo no puedo ejecutar o desplegarme a fortalecer un perfil de la Escuela de Derecho como lo ejecuto de repente en la Escuela de Educación. Y igualmente en la Escuela de Educación, que sería a nivel de inicial, formando docentes a nivel de preescolar, docentes a nivel de primaria, o docentes universitarios, tengo que dar clara en cuál es el perfil que quiero fortalecer. Entonces, vamos a hablar de una gama de conocimiento que nos va a conllevar a fortalecer nuestro rol como docente y sentir de alguna manera si fuimos formados en nuestra universidad, como requeríamos, y nos va a permitir, ojo, no a criticar destructivamente, sino hacer una crítica constructiva de cómo estamos recibiendo, qué formación recibimos a nivel universitario, y qué formación estamos ejecutando nosotros si estamos trabajando a nivel de educación preescolar, si estamos ejecutando bien los perfiles a nivel de educación primaria, básica o diversificada, y si lo estamos haciendo a nivel universitario. Y esto nos va a llevar a la reflexión para poder, de repente, mejorar esos procesos y ir hacia lo que fortalecería la calidad. No mejoraría, fortalecería la calidad por cuanto la calidad educativa está preestablecida. Entonces, para cerrar este primer introito, tenemos que estar claro que hablamos de varios aspectos, ¿sí? Y que tenemos que manejar términos como, ¿qué es calidad educativa? ¿Qué es formación integral? ¿Qué es identidad cultural? ¿Qué son prácticas políticas o qué son políticas educativas? ¿Qué son los elementos que conforman esa práctica educativa? ¿Qué son los procesos? ¿Y cuáles son las fuentes que orientan ese proceso de ese diseño? Como lo decían ustedes, entre eso hablaron algunos de criterios, elementos, procesos de formación, lineamientos, cartas de navegación, herramientas, contenidos. Y como ustedes pueden ver, la palabra currículum abarca muchos aspectos, como lo dijo una de las profesoras que intervinieron, y igualmente que abarca muchos procesos, es una carta de navegación que nos va a orientar. Orientar. No es una carta de navegación, de copiar. Es una carta de navegación que nos orienta para consolidar ese futuro ciudadano. Vamos a hablar de perfiles, vamos a hablar de objetivos, vamos a hablar de contenido, vamos a hablar de estrategias y cómo se preestablece cada uno de ellos. Bien, mis profes, dos profesores para intervenir, cómo, si estamos claros y precisos, y si alguno tiene alguna duda, levanta la mano y la establece. ¿Ok? Podemos darle la palabra a Nuris, que por ahí la veo, pero no la veo que se... que tiene audio, quizás. Anda, sí, así oye, pero no, no, estoy muy difónica. Hola, mi profe Nuris, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, muy bien. Tranquila, tranquila, no te venga, no, tranquila, mi profe, no hay problema. Usted me escucha muy bien. Listo, listo. ¿Quién quiere intervenir para esta primera fase de lo que fue el introito? De lo que fue esta asignatura del currículo, prácticamente le hice un resumen de lo que vamos a desafiar. ¿Nadie? ¿Alguno tiene alguna duda? No sintamos miedo, estamos aquí como futuros doctores para colocar nuestra postura, ¿sí? Justificar nuestra postura y abrir una brecha de discusión, no solamente discusión, sino de crecimiento en nuestra formación integral. Que esas son las brechas que deben ser las universidades. Las universidades deben abrirse, es para crecer a través de la intervención de cada uno de ustedes. Y ustedes como doctores van a ser sujetos, creadores y promotores de nuevos modelos que van a conllevar a fortalecer esa calidad educativa. ¿Ok? ¿Alguien quiere intervenir, profes? Yo veo muy callados. Y esto es una materia de mucho hablar. O sea que podemos seguir. Dale, profe, la que levantó la agua. Estamos bien, entonces, por lo que veo. Entonces vamos a pasar al segundo. Dígame, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días para todos y todas. No solamente para decir, o más bien, agradecer este espacio, porque pues todos somos docentes. Y la verdad, el hecho de profundizar en el tema curricular, pues nos ayuda mucho a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y usted muy bien lo decía. Es esa carta de navegación que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje, que favorece las estrategias didácticas, que es de pronto lo que tanto se nos dificulta a nosotros como maestros. El conocimiento disciplinar, pues lo tenemos desde cada uno de los ámbitos en los cuales hayamos sido formados, pero ya ese proceso didáctico es de pronto la deficiencia que siempre tenemos. Entonces, siendo el currículo tan abarcador, pues esperamos nosotros también seguir fortaleciendo nuestro proceso de aprendizaje propio también. Sí, gracias, profe. Muy bien, mi profe. Eso quiere decir que sí sirvió la parte de intro. Vamos a pasar al segundo plano, que es discutir las actividades evaluativas. Acabo de enviársela a su grupo de WhatsApp, pero no la abran porque aquí la vamos a compartir. ¿Ok? Este es el beneficio y las fortalezas que tenemos con las tecnologías que nos van a permitir interrelacionar. A veces creemos que las tecnologías de diferentes herramientas tecnoformativas que nos permiten fortalecer no son tan humanas y resulta que sí, porque aquí a través de un gesto o de una manera en como nos hablamos o nuestro tono de voz, ahí determinamos esa caricia que nos hace falta y que a veces decimos que la caricia no está en la manera tecnológica y si la, como escribimos a veces, como hablamos o como desarrollamos nuestra actividad o a través de la manera como gestualizamos cada uno de esos procesos. ¿Ok, mi profe? Bueno, van a tener a disposición material y hay mucho material que discutir dentro de todos esos procesos. Y por ello, pues vamos a hacer una síntesis del proceso de evaluación en la cual lo dividí en tres pasos. ¿Sí? Ya les voy a dar. Vamos a ver si me comparte. Ok. Ahí está la primera página. Ok. La segunda que me va a hablar de la ponderación que tuvimos. Tengo tres actividades. La van a tener mayor precisión y síntesis en lo que les envía el grupo de WhatsApp en estos momentos. ¿Ok? La primera actividad habla de construir un mapa conceptual. Ojo. Mapa conceptual. Sin embargo, en su aula virtual y ahorita les voy a hacer llegar un material de la diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental. Cuidado con eso. Porque nosotros a esta altura, como futuros doctores, no podemos confundir la diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental. Pero, sin embargo, ese material lo van a tener a disposición en el aula y ahorita mismo les voy a hacer llegar ese material al grupo de WhatsApp para que ustedes tengan una información directa y precisa de lo que es un mapa conceptual y un mapa mental. Y van a tener otras herramientas dentro de lo que es eso, esa, esa, dentro del aula virtual. Ahí ya les hice llegar lo que eran los mapas conceptuales y los mapas mentales. Ok. Vamos a construir como primer punto un mapa conceptual del currículo. O sea, de lo que es currículo. Todo lo que ustedes quieran establecer dentro de ese mapa conceptual puede utilizar la IA, profesor, porque hoy en día usted tiene en cuenta una IA y usted coloca un mapa conceptual y usted construye el mapa. Eso no lo voy a, 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 tampoco para establecer porque tengo que utilizarlo como una herramienta. La gran diferencia de la IA es que es muy fría y no sé si entiende la parte fría. Es una máquina creada por el hombre, es un programa creado por el hombre. Entonces la manera en como se escribe y como se estructura, ese mapa es muy frío, no es tan, 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 en esa manera humana que a veces preestablecemos y construimos nuestros mapas con eso. Pero no hay problema en que utilicen la IA, lo que hay que es fortalecer la parte de nuestra sensación y sentimiento humano. Y a veces somos diferentes estudiantes, tenemos diferentes maneras de pensar o de construir nuestro mapa. Eso puede servir como una herramienta de guía. Ok. Aparte de eso, van a grabar una exposición que se va a establecer entre dos a cinco minutos máximo. ¿Sí? ¿De qué? De la exposición de ese mapa conceptual. Donde usted con sus palabras me va a explicar el mapa. Pero en el momento que haga el video, debe salir el expositor conjuntamente con las láminas. Y me va a permitir ver la seguridad que tiene la persona al momento de estar exponiendo o explicando su mapa. Para poder hacer el proceso de evaluación. Ese mapa conceptual es sobre currículo. Y va a estar establecido en dos ponderaciones. Primero, el mapa conceptual de la construcción, 15%. Pero la exposición donde usted me va a explicar ese mapa conceptual de dos a cinco minutos, va a tener una exposición de 20%, de 20%. Para un total de un 35%. Y van a tener a partir del 30 de septiembre hasta el 13 de octubre para ejecutarlo. No quiere decir que el 13 de octubre cuando cierre yo no lo voy a volver a abrir. Claro que sí voy a volver a abrirlo porque hay gente que necesita, ¿verdad? Más tiempo. Pero yo aquí que evalúo parte de la responsabilidad que también va a tener una ponderación que al final le voy a decir cuál es. Y la responsabilidad es cumplir con el tiempo. Bien. Vamos a tener, mire, ya hoy hablamos de varios aspectos del currículo. Y ustedes van a tener a disposición este video dentro del aula virtual. Y eso les va a ayudar a construir ese mapa conceptual. Una segunda actividad, y es algo muy sencillo, un mapa conceptual. A veces los estudiantes de doctorado dicen, ay, eso es tan sencillo. Parece que estuviéramos trabajando a nivel universitario, a otro nivel, y no a nivel de doctorado. Pues el mapa conceptual a veces nos permite es medir la capacidad de síntesis y la capacidad explicativa que tiene ese docente y la capacidad de ir mejorando o ir madurando ese proceso de enfrentar una cámara o enfrentar un jurado en el momento que vaya a defender su posición doctoral. Y esto me va a permitir manejar esa herramienta. A veces nosotros cuando hacemos una tesis doctoral, llenamos, escribimos, porque somos muy fuertes, muy fáciles en escribir. Y escribimos 100, 120, 140, 150 páginas. O 90. Porque tenemos capacidad de síntesis, pero a veces esa totalidad lo podemos llevar a una lámina. Y eso es lo que yo estoy buscando, que ustedes empiecen a desarrollar esa capacidad de síntesis y de plasmar a través de un gráfico preestablecido de acuerdo a los lineamientos de lo que es conceptualidad y me permita dar una disertación muy fácil de lo que de repente encuentro en 20 hojas, resumirlo en dos o cinco minutos y a través de un gráfico. Bien, esa es la primera. Estamos de acuerdo con esa primera actividad de construir el mapa conceptual y es individual. Bien, el segundo paso, sí, es construir una línea del tiempo sobre la evolución del currículo de educación básica, sea en Colombia o sea en Venezuela, es dependiendo del país donde está laborando, ¿sí? Resaltando siempre los aportes más relevantes de cada año. En este momento les voy a compartir y también lo van a tener en el aula, cómo pueden construir. Yo tengo una herramienta, una orientación que les va a servir a ustedes para orientarse en el momento de empezar a diseñar lo que es una línea del tiempo y les envío un ejemplo de cómo construirlo. Ojo, no quiere decir que esa sea la única manera, porque recuerden que ustedes como doctores, futuros doctores, tienen que innovar y me baso en la innovación y me voy a fortalecer también en visualizar la creatividad que tienen cada uno de ustedes en el momento de diseñarlo. Sin embargo, les envío como una sugerencia de cómo realizarlo. Pero voy a medir eso, ¿sabe por qué? Porque es muy importante ver, es muy triste a veces ver, y me paso en varias oportunidades, de ver que a veces toman una estructura ya lineal, ¿sí? Y se la pasan a un compañero y el compañero lo que hace es volver a hacer la misma estructura y no, cada quien puede innovar en su manera de cómo crear esa línea del tiempo. Sin embargo, les estoy enviando una sugerencia para realizar esa línea del tiempo en la cual yo establezco cuáles son los pasos para elaborar la línea del tiempo. Y entre eso dice identificar el hecho histórico, seleccionar los datos, elaborar la línea del tiempo, colocar fechas, también puede agregar imágenes para complementar y presentar los recitados de forma, ¿qué? Didáctica. Y ahí hay unos espacios donde habla de cómo van a elaborar la línea del tiempo y van a encontrar también un ejemplo de una línea del tiempo, no dice nada, pero sí dice la forma y lo van a tener dentro de su material. Ya lo tienen a disposición actualmente dentro de su WhatsApp y también lo van a tener dentro de su aula virtual. Y eso va a tener una ponderación del 25%. Y la fecha de entrega va a ser del 12 de octubre al 26 de octubre. Fecha máxima al 26. Cierra el 26, sí, y a los dos días vuelvo y lo abro para la gente que de repente, no obtuvo el tiempo por responsabilidad de ejecutar esto, ¿ok? Ya la línea del tiempo, usted lo va ejecutando y verificando y revisando. Otro punto, esto me va a permitir ver hasta qué punto está en test compenetrado con la realidad educativa, desde el punto de vista del doctorado, de la parte de humanidades, ¿sí? Cómo se han preocupado por el desarrollo y la evolución sociocultural de ese currículo y también me va a permitir evidenciar desde el punto de vista de la educación, cómo lo visualiza usted como docente desde esos aspectos y cómo usted lo va viendo, que determinó cuáles son esas características o cómo ha mejorado el currículo desde el año de 1900 hasta los actuales momentos. Solamente los aportes más relevantes. No vamos a colocar todos los aportes porque imagínese cómo lo vamos a tomar. Por último, ya aquí voy a medir es, como te digo yo, la capacidad de escritura, de escribir, de hacer un aporte significativo, porque ustedes como doctores pues tienen que dar aportes significativos al proceso y esos aportes significativos se hacen a través de un análisis crítico y vamos a hacer un análisis crítico del currículo de acuerdo al nivel donde me desempeño, desempeño, perdón, y que desarrolle actualmente en su país de acuerdo al nivel de educación donde se elabora. Ese análisis crítico, dentro del material que les envié, les digo que es un análisis crítico, es una reseña, un análisis reflexivo, es simplemente una valoración subjetiva y por escrito de algún aspecto, alguna obra literaria o un hecho o un momento que hay que investigar a través del cual se remite un juicio sobre los argumentos, argumentando a través del autor o elementos retóricos de la obra en cuestión. ¿Qué quiere decir? Es un aporte de ustedes como futuros personas que van a dar una propuesta de un modelo y ustedes a través de este análisis crítico pueden ir ya o ya tienen y va a fortalecer de alguna manera esa propuesta doctoral que ustedes están haciendo o esas primeras pinceladas de su tesis doctoral. Dentro de ese aspecto que les envía de las actividades, encontrarán las orientaciones, que se inicia con el título determinado de lo que va a tratar, ¿sí? Luego sigue la introducción del tema, un desarrollo que plantea los aspectos más relevantes y por último una conclusión. Ojo, cuando digo esta orientación, y lo estoy diciendo hoy, no es que me van a colocar introducción y luego me colocan desarrollo y luego conclusiones. No. Ustedes a través de su arte de escritura comienzan con un introito, una introducción, pero usted no me tiene que señalar que es la introducción, yo lo evidencio. Y posteriormente el desarrollo se ejecuta o se entrelaza con ese introito, esa introducción para continuar al final concluyendo de lo que usted evidenció. No es colocar en negrilla conclusión, no es colocar en negrilla desarrollo, no es colocar en negrilla introducción, es lineal. ¿Ok? Ahí va a decir de cuántos son los márgenes, cuánto es el nivel de redacción, cuántas son las citas, que puede parafrasear dos o tres citas, presentar la portada con los datos personales. Todo el mundo pregunta siempre lo mismo. Profes, ¿y cuántas hojas? ¿Cuántas hojas? Porque esa es la preocupación. Yo no coloco límite, pero sí puede ser como mínimo de ese análisis de tres a cuatro hojas como mínimo y seguir ahí hasta lo que usted considera que debe culminar ese proceso. Dice el tipo de letra, la parte del interminiado, cómo lo van a hacer, areal 12, hoja tipo carta con márgenes 3 superior, 4 izquierdo, 3 derecho, 3 inferior y reactarlo en tercera persona. Eso va a tener una ponderación de un 25%. El restante 15% va a estar manejado por el docente entre la puntualidad de entrega de las actividades y la participación en los encuentros sincronólogos. Participar no es como el caso que ahorita la profe me dijo, estoy bifónica, no. Participar es que lo visualice yo, que usted está dentro del aula virtual, que está dentro de la clase porque siente el interés y no es como algunas personas que a veces no tenemos tiempo, pero la idea es que por lo menos en las tres clases que vamos a tener de sincrónica, podamos visualizarnos y ver que la profe Nidia por lo menos está conectada y que los diferentes profesores están conectados de alguna manera. Estamos de acuerdo con las actividades de hoy. Boni, Jonathan, ¿me podrían decir? Doctor, claro que sí. He entendido todo, fechas claras y lo que usted desea que hagamos en los trabajos. Ok. Y vuelvo y lo digo, la fecha no es la última, sino esa última me va a permitir visualizar la puntualidad de la entrega. No quiere decir que con eso no voy a evaluar el que entregó los dos días o los tres días. Claro que sí. ¿Bien? Ok, doctor, gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya con esto quedó el plan de evaluación preestablecido. Ya ustedes lo van a tener en su WhatsApp, donde les llegó la fecha y la hora de la clase y van a tener para evidenciar la actividad, la evaluación y las herramientas. Sin embargo, en el aula van a tener esas herramientas y ese material en el cual estamos hablando. Bien, por ahora pues vamos a dar inicio a lo que es con el breve introito que hicimos de lo que era currículo y cuáles fueron los elementos, herramientas de los cuales queríamos definir. Dame un minuto, estoy buscando la nómina. Yo he tomado nota de cada uno de ustedes que han participado porque esa es la idea. Ustedes sepan que de alguna manera pues yo voy llevando anotaciones, aspectos de los cuales me conlleva a que ustedes están participando y están dentro de este primer encuentro. Y sin embargo, como queda grabado y queda registrado, quienes estuvieron en eso. Bueno, para dar inicio hablamos de diferentes definiciones que debíamos manejar. Y entre esas definiciones hablamos de lo que era calidad educativa. ¿Sí? Y esa calidad de la educación vamos a definirla claramente para tener una idea visual de lo que debemos o que es lo que contemplamos dentro de la escuela. Calidad de la educación. Profe, alguno que quiera decirme, levánteme la mano. ¿Cómo definiría calidad? No vamos a tener timidez. Mariel Guzmán. Buenos días. ¿Cómo está? Hola, mi profe Mariel. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien. Bien, gracias. Mariel, ¿qué definición le daría a usted a calidad de la educación? Bueno, primeramente mi nombre es Mariel Guzmán. Soy docente en Colombia, específicamente en la ciudad de Barranquilla. Y bueno, de acuerdo con todos los conceptos que en el día de hoy se han visto, específicamente con el concepto de currículo, el currículo hace parte de esa construcción de una calidad. Ciertamente, eso es lo que como docentes siempre buscamos desde lo poquito, desde lo más simple en nuestro entorno escolar, es que ese individuo se vaya tejiendo con los demás para crear esa calidad que tanto buscamos. Entonces, para mí, la calidad de la educación es el fin de la educación como tal. O sea, llegar a esto con la construcción diaria, con la construcción pedagógica, didáctica, de la mano del currículo para construir esa calidad. Muy bien, Mariel, me parece muy bien. Chisley, que tiene la mano levantada, por favor. Profe, pues yo en lo poco que sé, calidad educativa es como el desarrollo, ¿no?, que hacen los estudiantes, las diferentes competencias de aprendizaje, pues, tanto personales, como decían las compañeras sociales, y que hoy en día buscamos que ellos sean como más críticos en cuanto a esa calidad que buscamos, ¿no? Así es, mi profe. Ok. Lemi. Lemi tiene la mano levantada. Lemi, dígame. ¿Cómo está mi profe, Lemi? Sí, doctor, muchas gracias. Muy buenos días. Pues, o sea, el acuerdo que quisiera dar en cuanto a la calidad educativa es, obviamente, es uno de los fines de los cuales nosotros como maestros llevamos a desarrollo y llevamos a cabo, ¿no? Y pienso que además que de pronto unos conceptos, que es lo que de alguna manera rutinaria se ha vivido, es como elevar conceptos, llevar simplemente tópicos de conocimiento, es como ver cómo esa educación que estoy impartiendo puede realmente ser implícita y llevada a la práctica vivencial del estudiante, porque vemos que esos son los problemas que tenemos actualmente. El muchacho dice, ¿cómo para qué estudio? ¿Para qué me sirve el estudio del día cuando vemos que hay tantos avances y, por ejemplo, con tantas otras labores surgen adelante y aparentar ser como más beneficioso dedicarse a otras labores o a otros roles que a la educación? Entonces, nosotros como maestros tenemos un compromiso muy importante porque es cómo realmente despertar ese interés en la educación y para eso hay que inyectar esta calidad. Es no solamente basarnos en unos tópicos temáticos, en unos simplemente conceptos, sino cómo realmente eso que estoy aprendiendo, eso que estoy viendo, eso que estoy, lo hago aprender, o sea, lo hago mío y lo llevo a mi vida práctica y por eso se vuelve calidad educativa y obviamente propende a una actitud muy positiva profesional, porque es que es un aprendizaje, usted lo maneja, lo hace suyo, de tal forma que luego lo puede aplicar en su cotidianidad o en su profesionalidad y ahí es donde realmente cobra sentido una calidad educativa. Bueno, mi profe Lemi, mi profe Chile, muy profe, ¿aceptá su intervención? Ah, podría aportar algo. Levanta la mano siempre, mi profe Nuri. Vamos a estar con Nuri. Siga, Nuri. No, no hay problema, profe. Aporte. Yo diría como, sí, es como llevar a cabo esa parte del saber hacer en el estudiante, ¿verdad? Que, ¿cómo puedo yo transformar a través de la educación a ese estudiante, teniendo en cuenta, como decíamos ahorita, todo lo que tenga que ver con la parte del currículo de acuerdo a lo que el currículo tenga plasmado de la institución, de acuerdo a la parte sociocultural, ¿cómo puedo llevar a ese estudiante a ese saber hacer? Me parece muy bueno lo que usted acaba de decir, mi profe. Antes hablábamos del deber ser. Hoy en día debemos hablar desde el saber hacer. Ese deber ser queda como utópico y es mejor llevarnos a lo que es el saber hacer. Nuri, muy buena su intervención. Hay una persona que no creo que se llame Lenovo, pero está identificado así. Dígame, profe, ¿cuál es su nombre? Sí, es. Luz Marina García. Luz Marina. Luz Marina García, sí, señor. Vénamelos. Desde acá de Ocaña, Norte Santander, teniendo en cuenta que en Colombia la calidad de la educación en la medición de pruebas siempre presenta una deficiencia, considero yo que muchas veces eso se da porque la educación no es pertinente, no es eficaz. Ajá. Y no tiene equidad. Entonces, la calidad tiene mucho que ver con eso, con equidad, con pertenencia, con que se lleve a los lugares y a las necesidades individuales de cada estudiante. Gracias. Muy bien, profe Luz Marina. Muy bien las intervenciones. Bien, mi profe. Dígame, ¿quién habla? Que no lo veo. Ciro. Ciro, dígame, profe Ciro. Y cerramos con Ciro para darle paso al tema. Ajá, dígame, Ciro. Bueno, vea, profe, precisamente la intervención que acaba de hacer la compañera es para complementarle a lo que ella está diciendo. Entonces, nosotros hay veces nos olvidamos del contexto. Y yo trabajo en una zona alejada de las capitales y, pues, se tiene de que la educación tiene que ser la misma en una ciudad como en la parte rural. Sí, rural, digámoslo así. Ajá. Entonces, son dos contextos totalmente diferentes, ¿ya? Y nosotros nos tenemos que enfocar en eso. Desafortunadamente, pues, no sé cómo suceda en Venezuela, pero acá en Colombia la evaluación está estandarizada. Se hace la misma evaluación para un estudiante de zona urbana que para un estudiante de la zona rural. Entonces, pues, ahí sí veo una gran diferencia, ¿ya? Y lo otro también, como para mirar, pues, la educación oficial es una y la educación privada es otra. Entonces, pero acá en Colombia estandarizan y son unas mismas pruebas para todo tipo de estudiantes. Gracias. Muy bien, mi profesor. Todas las intervenciones son muy significativas. Hablaron de procesos vivenciales, construcción de la calidad, saber hacer, pruebas. Hoy vamos a hablar de las pruebas en Colombia y de la contextualización. Bien, tengo entendido que para evidenciar o ver o como para medir si eso, si se están cumpliendo con los parámetros preestablecidos de la calidad de la educación en Colombia, utilizan unas pruebas, que son unas pruebas a ver, las pruebas no sé qué, y cada quien tiene un concepto de esa prueba y que a través de un modelo o un proceso cuantitativo permite establecer cuáles son las deficiencias y nos damos como ese proceso de valoración. Esta es la humilde sugerencia a nivel doctoral, porque yo dependo también. Yo soy, tengo mi, yo soy colombiano, tengo nacionalidad colombiana por mis padres, son colombianos. Mi madre, mi padre, que va a descansar a Bogotano, mi madre es de Chiscas, que actualmente todavía está viva, y eso me permite de alguna manera que evidenciar ese proceso, que no solamente en Venezuela y en Colombia, sino en cualquier parte de América Latina se evidencia. La desigualdad en cuanto al proceso de valoración, de si la calidad de la educación se está cumpliendo. Y es muy diferente hacer una evaluación a una zona rural, ¿sí? Una vereda, a una zona urbana. Y dentro de la zona urbana también hay diferencias, porque hay diferentes niveles de estratos, estratos de como la persona con carencias, qué carencias tiene, y otro de los aspectos que está dentro de esa evaluación es que debe darse una evaluación institucional, porque no todas las instituciones sean públicas, oficiales, como lo llamamos, eso no es una educación pública, o privadas tienen los mismos beneficios o las mismas ventajas en cuanto a recursos. ¿Dónde nace la parte del manejo del docente? El docente es la innovación que la persona tenga en el momento de plasmar y desarrollar ese currículo dentro de la institución. Pero ustedes a través de esta asignatura van a evidenciar cuál es la realidad de lo que debemos evaluar. Si es los perfiles, si son los contenidos, si son los procesos que están más en cuenta. Entonces, calidad educativa, ¿por qué nos permite evidenciar esto? Y que ustedes mismos están detallando muchos aspectos donde usted habla del saber hacer, las pruebas, la contextualidad. Bien, porque la calidad educativa se enfoca en dos vertientes, y es la que me permite dar la forma, o esa calidad educativa es la que forma parte de cómo funciona el sistema educacional, sea colombiano o sea venezolano, o sea peruano, chileno, español, donde estemos trabajando. ¿Y qué es lo que me permite ver el currículo como? Como una herramienta que me va a servir de orientación, como la palabra que decían ustedes, de orientarme, más no que yo debo ejecutarlo de la misma manera como está contemplado ahí, a través de la estrategia o la didática que está presta, no, sino que yo debo adaptarlo de acuerdo a la contextualización de lo que yo tengo, donde yo laboro, del entorno social o sociocultural en el cual estudiar. Pero, ese funcionamiento del sistema educacional se vierte en dos aspectos, y ustedes mismos lo dijeron, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Pero qué nos da ese proceso, o ese funcionamiento del sistema educacional? Dos aspectos, enseñanza-aprendizaje, la demanda que me exigen la sociedad actual, y lo que debe ofrecer la institución. O sea, tengo que irme a dos puntos. Primero, ¿qué me exige la sociedad y qué me ofrece la institución? ¿Sí? Y si la institución tiene ese recurso y si la sociedad, de acuerdo a este recurso que me está dando la institución, yo estoy cumpliendo con esa demanda a la sociedad. ¿Sí? Y la sociedad me exige cómo visualiza a ese estudiante a futuro, y que está preestablecido a través de parámetros ya enfocados en la calidad, y que está dentro de la constitución, dentro de la ley, o dentro de diferentes herramientas. ¿Ok? ¿Y cómo va a ser esa labor de ese estudiante a futuro? Dentro de la sociedad, o dentro del contexto, o dentro del medio contextual donde él se está formando. Sea una zona de bajos recursos, o una zona deprimente, una zona rural, o sea una zona urbana, pero también que podemos encontrar muchas otras situaciones y características que son muy diferentes. Y esa labor que va a ejecutar como estudiante va a cubrir, o va a ser suficiente para cubrir sus necesidades. Lo que en verdad necesita ese estudiante de ese contexto, es ahí donde se da la palabra aprendizaje. ¿Ok? Pero si yo me voy hacia el lado de lo que ofrece la institución, la institución debe ofrecer docentes con calidad, docentes profesiográficos. ¿Qué son esos docentes profesiográficos? Son docentes profesionales, pero que la profesiografía no todos la tienen. Que es ese sentido de identificarse con el rol que está ejecutando como docente. Ese sentido de tener vocación de servicio hacia lo que estamos desarrollando y desempañando. Y es ahí cuando voy a encontrar docentes que conocen la currícula que están manejando, o el currículum, y docentes que desconocen el currículum, porque de repente nunca le dieron esta orientación a nivel profesional, o porque están desmotivados, o porque no sienten la vocación, o no quisieron nunca ser docentes, pero les tocó y la vida los llevó a eso. Y eso tenemos que estarlo claro. Si yo encuentro un docente con un sentido de vocación, pertenencia, pertenencia, se hablaba con un valor a lo que se está ejecutando, voy a tener docentes que me van a desarrollar contenidos pertinentes a la realidad en la cual estoy estableciendo. Y ese docente va a tener, para ser profesiográfico, acceso viable en cuanto a qué? A recursos humanos, recursos materiales, y una infraestructura idónea que me va a permitir fortalecer ese proceso. No es solamente que yo tenga profesiografía, también tengo que contar con ese recurso, ese material. Pero a mí, ese material, o ese recurso humano, o esa infraestructura, yo también la puedo ir manejando a través de lo que son los modelos de autogestión. Pero ahí es cuando entra ese sentido de vocación. No es que si yo vi un bombillo quemado y veo, ah, total, esta no es mi escuela, esta no es mi institución, esta no es la... Es verdad, las instituciones, las infraestructuras quedan, nosotros pasamos y nos vamos. Pero qué bonito que dejáramos marcada esa estructura, esa comunidad. Y aquí pasó el doctor Ciro, pasó por esta institución y nos dejó marcados de que dejó algo relevante. Se les sentía preocupación si había una deficiencia en la estructura y buscaba diferentes herramientas en conjunto con los gerentes de la institución para buscar solucionar eso. ¿Sí? Y ese aspecto de la institución donde se ve el docente profesiográfico, y donde se administra ese recurso viable, nos va a llevar a fortalecer el proceso de qué? De enseñanza, el cual nos está exigiendo la sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿para qué yo administro eso? Yo coloco una flecha que ahorita la van a visualizar donde habla del recurso humano ¿para qué? Para una enseñanza de qué? De calidad, de acuerdo a los parámetros que me exigen los parámetros preestablecidos sobre la calidad. Mientras que el aprendizaje si yo lo volteo la flecha y la coloco hacia las necesidades ¿de quién? Del estudiante. Es ahí donde se establecen los parámetros o deben estar claramente preestablecidos los parámetros de calidad. Es visualizando, primero, la demanda que me exige la sociedad y lo segundo es lo que debe ofrecer una institución para yo poder cumplir con esos parámetros de calidad y que para que esos procesos de evaluación como los ejecuta y como los llame cada país se den cumplimiento y no solamente sea no cumplimiento se den como un compromiso porque cumplimiento creo más que es más hacia la palabra de compromiso hacia lo que se está haciendo. Entonces, tenemos dos vertientes dentro de localidad enseñanza, aprendizaje y esa enseñanza y ese aprendizaje el aprendizaje es la demanda que me exige la sociedad lo que quiere la sociedad actual mientras que ese proceso de lo que es enseñanza es que me debe ofrecer la institución para que ese proceso de calidad se ejecute efectivamente que es lo que ustedes me hablaron en cada uno de esos momentos. Entonces, aquí les dejo la lámina completa. Claramente. Disculpe. Dígame, profesor. Profesor. Ajá. Bueno, entonces, escuchando pues lo que usted dice la evaluación de pronto pues sería un atrevimiento para preguntarle porque pues no sé si usted tenga ese alcance de comentarnos la evaluación entonces cómo debería ser. Acá en Colombia se maneja cualitativa el 100% digamoslo así. O sea, que uno le da un número a una evaluación. ¿Usted qué piensa sobre eso? Debe ser en las dos vertientes complementarias cuantitativa y cualitativa pero para dar esa evaluación primero yo tengo que ejecutar una evaluación institucional que está aparte de la correcta y esa evaluación institucional me va a permitir determinar primero si lo que da lo que ofrece la institución me va a conllevar a cumplir con ese proceso de calidad. Es decir, primero debo evaluar al docente de la institución debo evaluar la infraestructura el recurso con el cual cuento para ver si los procesos de enseñanza se están ejecutando de acuerdo a lo que estoy exigiendo y eso es parte de una evaluación institucional entra todo el proceso primero evalúo qué me está ofreciendo la institución evalúo un docente para saber si tiene pertinencia y vocación evalúo un directivo para ver si tiene esa vocación a ejecutar y a estar preocupado por las necesidades y carencias y más que todo en la educación pública oficial o la educación oficial porque la educación privada pues tiene su modelo de autogestión y se valora y se autogestiona pero el proceso de lo que es la educación oficial debemos fortalecerla también nosotros los docentes y saber de qué manera motivamos a la comunidad a que mejore esos procesos de infraestructura porque esa institución le queda a la comunidad nosotros pasamos y vamos pero si nosotros no tenemos como docente ese perfil de liderazgo de motivar a esa comunidad que mejore su proceso no siempre esperando para gobierno a que cuide su institución y no pase lo que está pasando en América Latina que llegan los procesos de vacaciones entonces se destruyen la institución que llegan los dueños de lo ajeno y secuestran roban todos esos procesos entonces nos está manejando de alguna manera esa deficiencia la comunidad debe ser un proceso o la sociedad que está en el entorno de esa institución de cuidado de su estructura y de su material o recurso que existe ahí y siempre ir hacia la mejora de ese recurso hay muchas políticas educativas hay muchas políticas preestablecidas para esa mejora pero yo para mí lo primero que debemos ejecutar hoy en día es una evaluación institucional con qué recurso humano contamos con qué recurso material contamos porque no solamente es el docente también es el personal de apoyo o el personal de mantenimiento la misma portera la misma secretaria el mismo gerente que tenemos que evaluar y por qué no la misma comunidad o sociedad de padres y representantes o como ustedes lo quieran llamar eso en todo eso me va a permitir ver si yo puedo cumplir con esos parámetros de calidad que me exigen en el proceso de aprendizaje y también tengo que valorar cuáles son las carencias de esa comunidad y que lo que me está exigiendo la sociedad si está dentro de los parámetros que me establece una vez que yo hago esos procesos de evaluación institucional que no solamente es lo interno sino también lo externo porque eso me va a permitir establecer qué debilidades y qué fortalezas y qué oportunidades y qué amenazas tengo dentro y fuera ojo con esto debilidades oportunidades fortalezas y amenazas lo que llamamos DOFA y es lo que se maneja interna y externamente amenazas en lo externo debilidades en lo interno oportunidades y fortalezas estamos claros entonces vamos a estar claros en que hay unos procesos que están que deben priorizarse y la prioridad es evaluar primero la institución para saber con qué recursos y no evaluarlo con instrumentos estandarizados sino que cada institución al finalizar el año escolar ya por lo menos ustedes están entrando al mes de octubre cada institución pública que yo creo que la privada sí lo hace porque si mejora los procesos porque hace esto debe hacer una evaluación primero del recurso humano con el cual contamos de la de la infraestructura de las necesidades que tiene la comunidad y elaborar un informe preciso y conciso que eso es lo que está influyendo en la situación de aprendizaje del estudiante y que por lo tanto dirigir esa carta al ente rector regional sea Secretaría de Educación Municipal Secretaría de Educación Departamental y llevarlo al ministerio igualmente lo hacen en Venezuela en Venezuela se tiene que ejecutar un proceso pero los instrumentos deben estar adaptados de acuerdo a la realidad del entorno para saber qué carencias tengo y qué me llevaría a mí en ese momento que me aplique una prueba de saberes mejorar ese proceso de saberes porque no solamente es por el docente porque a veces señalamos al docente y la institución pero qué carencia tiene la institución entonces ahí es donde debemos evaluarnos y valorarnos todos esos procesos para yo poder después aplicar una prueba y poder clasificar una institución porque podemos encontrar instituciones públicas que pueden llegar a superar instituciones privadas y ha sucedido en nuestro país Venezuela ha sucedido inclusive yo manejé una institución y creo ahorita no tengo docentes aquí donde mi institución fue valorada en un momento porque yo logré integrar la comunidad el entorno a que se sintieran identificados plenamente con la institución y mejorar muchos aspectos que llegué un momento a sobrepasar los procesos de inscripción a la de un colegio y era valorado como un colegio pero yo no esperaba a papá gobierno que me ayudara yo le decía y ahí es la manera de motivar y hay muchas fuerzas vivas y productivas del entorno que deben ser aprovechadas pero eso es otro tema de otra asignatura pero si es necesario que lo conozcan una asignatura que se llama evaluación institucional que se llama a nivel de maestría y es necesario para eso entonces Ciro hay muchos aspectos que hay que pensar pero yo creo que el primer paso es hacer una evaluación de con qué cuento la institución qué carencias tengo y lograr mejorar esos procesos de acuerdo a los parámetros que me sigue la calidad educativa con la prueba no solamente dar un resultado no la escuela quedó de séptima quedó de última pero por qué quedó de última quién me va a explicar por qué quedó de última si estamos tratando de desarrollar será que contamos con docentes profesiográficos será que no tenemos el recurso humano no tenemos el recurso material la infraestructura no está la idónea no tengo internet no tengo la computadora que se le dio a cada niño el docente no supo utilizar la computadora que se le aplicó a cada niño la secretaria no complementó los procesos administrativos el rector o el director de la institución se aísla y si se quemó un bobillo si se cayó el techo ah no importa ese no es mi problema esa institución no es mía eso también hay que valorar ok gracias profe muy clarita su explicación muy amable y bueno y creo que a todos les sirvió porque es una manera también de visualizar porque a veces nos castigamos nosotros mismos y nos señalamos en qué falle pero oye también hay muchos aspectos en el entorno que emergen y que están dentro que también estamos fallando porque no solamente es el docente también es qué manera participa hay algo que llaman escuela para padres que aquí funcionó muy bien y en un proceso donde también cómo integrar al papá esos procesos de enseñanza y aprendizaje y que sienten ese sentido de pertenencia y pertenencia bien eso es lo que me enfoca la calidad educativa que es uno de los puntos que tenemos que hablar otro de los aspectos que voy a hablar es de lo que es el currículo y con esta lámina vamos a a terminar por el día de hoy porque esto es un tema de gran envergadura yo siempre pido tres encuentros sincrónicos que van a ser planificados pero esto les va a ayudar un poco ya a asimilar lo que es si hablamos de calidad ahora vamos a hablar de currículo y qué es currículo en la antesala hablamos de lo que era currículo ok y la idea es que con ello ustedes establezcan eh perdón qué es el currículo primero que todo si ustedes ven en la parte superior dice currículo pero de qué depende el currículo hay algo más grande y hay una línea que enfoca la UNESCO y es una línea gruesa que establece para a nivel mundial de cuáles son las líneas a nivel de educación que debemos manejar no solamente a nivel de educación pero en general y esas líneas de educación debemos administrarlas en cada país de acuerdo a nuestro contexto y a nuestra realidad y por qué no decirlo de acuerdo a nuestro aparato o ideológico del país en el cual nos estamos manejando igualmente esa línea gruesa debe ir y bajar a ese gobierno al gobierno centro el gobierno que está desempeñando y ese gobierno crea sus políticas educativas y su proyecto educativo nacional esas políticas educativas y ese proyecto educativo nacional deben estar reflejados dentro del diseño del currículo sea el nivel del currículo en el cual se esté manejando sea el nivel de educación preescolar sea el nivel de educación inicial como lo llaman y básica o sea a nivel de educación en el cual estemos en ese momento ¿ok? la idea es que reconozcan y sepan que el currículo no nace así solamente nace a través de un diagnóstico pero también de una línea gruesa que son las políticas los lineamientos que manda la UNESCO lo envía al país central el país el ente gobierno se encarga de ejecutar y designar toda esa política educativa y ese proyecto educativo nacional que va a converger en lo que es el currículo y quien lo va a administrar es el ente rector sea el Ministerio de Educación Nacional o sea el Ministerio del Poder Popular para la Educación y luego distribuirlo a las que son la la municipalidad o departamental o en este caso a nivel nacional o a nivel estadal para no en el caso de Venezuela ¿Qué busca esas políticas educativas y ese proyecto educativo nacional con el currículo? De va a delinear claramente ojo delinea ¿Ok? y orienta la formación para las prácticas sociales productivas y productivas es decir el perfil del niño o estudiante adolescente o adulto que queremos formar sea de educación inicial preescolar sea de educación básica y sea de educación universitaria ojo esas políticas educativas ese proyecto es lo que me va a ayudar y eso está establecido en la constitución de cada país ¿Sí? Está constituido estructurado en lo que es la ley orgánica de educación y en las diferentes resoluciones una vez que yo ya he hecho el diagnóstico de la necesidad hacia el nivel universitario ojo con eso porque tiene que tener la línea política educativa el proyecto educativo nacional tiene que estar establecido en cualquiera de esos niveles me va a permitir delinear y formar las prácticas sociales productivas y productivas de ese futuro ciudadano que quiero ¿Pero quién me va a orientar ese perfil? Lo que hablábamos al inicio ese perfil me lo va a permitir preestablecer o esa fuente de lo que es los basamientos entre los que se encuentran la fuente sociocultural la fuente pedagógica la fuente psicológica y las fuentes epistemológicas esa fuente me va a permitir globalizar ese currículo una vez yo tengo preestablecido perfil contenido todo ese basamiento que me va a orientar va a llegar ese currículo sustancial a la institución educativa a través del interrector municipal departamental o a través de la zona educativa del estado en el cual estamos o a través de lo que es la educación municipal o la educación estatal cuando llega ya ese elemento que es el currículo que está establecido las políticas proyectos de línea basamentos perfiles todas esas herramientas de las cuales hablamos al inicio va a llegar a la institución educativa ¿qué debe hacer la institución en mi escuela en mi colegio o en mi estructura educativa sea el nivel que sea? tengo que visualizar el currículo pero yo como director o todos los que hacemos vida en esa institución todos y una vez que la visualizamos que ya ese paso se ejecutó y el que no lo haya ejecutado lo debe empezar a ejecutar fijo cuál es la misión y cuál es la visión que va a tener esa institución educativa pero no ajeno a las políticas no ajeno al currículo es fijar fijar ese proceso permíteme un momento agua porque creo que hablo mucho bien ese proceso me va a permitir fijar cuál es la misión y cuál es la visión qué voy a revisar en mi institución cómo está establecida mi misión y cómo está establecida mi misión será que la conozco porque ya hay una misión preestablecida que está en el currículo quiero ver si la misión que me enfoca el currículo educación primaria educación inicial básica diversificada o la educación universitaria está bien clara en la misión que tiene la institución que tiene que ser tomada de ahí de lo que es el currículo y cuál es la misión vamos a primera definir qué es misión es el compromiso como ciudadano cómo está preestablecida la planificación con qué capital humano intelectual y humano cuento cómo está la autogestión cuál es mi toma de decisión y también tengo que ir cuál es la visión que tiene mi institución y la visión debe estar redactada hacia la calidad instruccional mi visión está enfocada en valores está enfocada hacia la emancipación del proceso y esos valores y esas estrategias metodológicas y tácticas están bien preestablecidas en mi visión y cómo está establecida mi participación ciudadana una vez que yo tengo mi visión y mi visión lo llevo a lo que es actualmente la innovación curricular entonces tenemos que estar claros el currículo es la esencia donde yo voy a encontrar mis políticas educativas y mi proyecto educativo nacional pero si yo no conozco no manejo mi currículo algunos me pueden decir si yo lo manejo profe porque yo tengo mis contenidos ojo mire cómo me hablan algunos docentes profe yo sí la conozco porque conozco cuáles son los contenidos que tengo que desarrollar en primaria cuáles son las estrategias que me sirven cuál es la actividad ese es el currículo y usted cómo sabe cuál es el perfil desconozco del perfil porque no he leído el currículo me desempeño solamente agarrar esa herramienta que me orienta pero no me orienta lo que hago es copiar los contenidos copiar las estrategias y copiar las actividades ojo pero si a mí el nivel de educación inicial me están exigiendo un perfil de un niño único un perfil de un niño que eso me lo puede hablar ahorita la profe Juliana Trevisi ¿sí? si yo estoy fortaleciendo a través de esa actividad esa estrategia ese perfil del niño que me está exigiendo a nivel de educación inicial si yo a través de este contenido y esta estrategia de actividad estoy fortaleciendo ese perfil del niño de educación básica o primaria de un injustificado y si yo cuando llevo esa planificación estoy enfocado en que estoy claro a cuál es mi compromiso como ciudadano de planificar desarrollar aprovechar tener toma de decisión aceptada y si estoy bien desarrollando mi calidad extracional de acuerdo al recurso con el que cuento entonces hay que primero conocer el currículo y es a donde está la esencia para yo poder cumplir con esos parámetros de calidad y para lograr ese nuevo hacer curricular profes que tienen levantada la mano ninguno por ahí vi ahorita alguien que levantó la mano ah profe hay uno que es un código IRC 1750 3327 buenas tardes doctor me habla Raquel Calderón hola mi profe Raquel como está disculpe que la hayan llamado por el código si doctor no entiendo por qué aparece el código allí así bueno no hay problema bueno doctor en cuanto a la parte del currículo estoy de acuerdo bueno porque siempre el currículo allí nosotros nos enfocamos en ir a buscar los contenidos las actividades que vamos a planificar eso está allí plasmado pero es cierto que no nos enfocamos en como tú nos explicas en lo más importante en los niños en el proceso el de la calidad educativa que le vamos a dar al estudiante siempre buscamos allí allí nos aparece todo como se dice aquí en Venezuela en el currículo aparece los contenidos las actividades por cada área que vamos a desarrollar por lo menos yo soy de básica y yo me enfoco de repente al área de lenguaje de lenguaje y allí está plasmado doctor y nunca como que nos enfocamos en lo más importante que es usted el conocer el saber la importancia que que debemos brindarle a aquel estudiante simplemente nos vamos y planificamos vamos al currículo buscamos el contenido buscamos como le dije lo que vamos a planificar para esa clase llevamos la actividad planificada pero más nada es lo que pues para mí lo he trabajado así de hace rato he estado por opinar pero qué pena me ha quedado grande nunca he trabajado acá con esta con esta broma esto estas actividades virtuales y me ha quedado grande sabe que doctor qué pena con todo el equipo pero hasta para levantar la mano no sabía cómo hacerlo pero no sabía y me tocó que irme a google por el teléfono e investigar cómo levantar la mano porque yo quería opinar pero no no sabía y qué pena con todo el equipo pero esto estamos aquí en Venezuela y muchas cosas que no hemos aprendido o sea estoy tratando de familia familiarizarme con esto porque no lo no lo sabía bien mi profe Raquel no no crea que es usted sola recuerde que nosotros estuvimos en un proceso de desarrollo tecnológico vertiginoso hoy en día a los muchachos se les hace más fácil que a nosotros mi profe pero hay un beneficio que cuando tenemos nuestra necesidad buscamos la manera y usted hizo y utilizó un recurso que es UGRE que te dio la orientación no es que lo desconocemos cada aula virtual tiene un proceso de cómo ejecutarlo mi profe y de verdad que no no es necesario que se disculpe porque en eso estamos todos no crea que el doctor Oscar maneja diciendo de la institución todos los procesos yo debo estar en constante formación con equipo tecnológico que desarrolla el instituto de estudio superior investigación donde nos viven actualizando cada día innovando cada día y esto es una herramienta innovadora ok mi profe Raquel y en cuanto a su participación le quiero felicitar profe porque es verdad no solamente en Venezuela sino también en todas partes de América sucede que nos remitimos solamente a desarrollar el aspecto conceptual profe Raquel y nos olvidamos del aspecto procedimental y actitudinal que es donde se fortalece esa contextualidad ese procedimiento de cómo lo va a aplicar y cómo va a llegar el estudiante a ese proceso y usted trajo a apotación algo muy relevante de lo cual yo he escrito mucho ¿sí? hay muchos aspectos de lo que es la lo que se llama lo voy a decir ahorita lo que es la la se me fue la palabra ahorita que es el equilibrio la estética porque hablamos de la ética pero no hablamos de la estética de lo que queremos formar y la estética es ese equilibrio entre mente cuerpo y espíritu y si ustedes vinculan lo el concepto lo procedimental con lo conceptual y lo espiritual está en esos tres aspectos mente cuerpo y espíritu como yo ese concepto a través de la mente lo llevo a aplicarlo dentro de mi contexto pero no solo aplicarlo como voy a actuar dentro y fuera sin sentir una evaluación sino si lo ejecuto y me lo están enseñando en mi institución como lo hago en mi familia como institución y como lo hago en la sociedad ¿ok? entonces hay que tener claro tres aspectos mente cuerpo y espíritu que es el mismo conceptual procedimental actitudinal que es la mente el espíritu y el cuerpo pero es conectado a lo que es el intelecto que es la inteligencia la sabiduría que se hace con amor con corazón y como lo voy a asumir como una actitud hacia la actitud con C y actitud con P y como lo voy a aplicar en ese momento ¿cómo aplico esa inteligencia y esa sabiduría o ese mente y ese espíritu a lo que yo quiero ejecutar como ese futuro ciudadano que queremos formar ¿ok? mi profe me parece muy acertada su participación hay otro profesor que tiene otra todavía levantada la mano ¿profe? ¿profe? ¿quién es la profe? ¿Ara Servi? no sí profe muy buenos días soy de acá del Colombia departamento de Caquetá municipio de Cartagena del Chairá del Bajo Caguán para complementar un poco lo que dijo la compañera yo creería yo creería que hay que tener muy en cuenta porque es que a veces nosotros como docentes tenemos en cuenta cómo llega el estudiante a la escuela ¿sí? el diagnóstico sí el diagnóstico sí señor a veces en su casa de pronto no tienen cómo comerse un desayuno ¿sí? la pareja está en conflictos de pronto de separación entonces a veces llega el niño con muchas cosas diferentes al aula de clase y nosotros nosotros como como docentes algunos docentes no no tenemos en cuenta esa situación de este niño y decimos bueno el niño es desobediente el niño es grosero el niño es es agresivo ¿sí? no le presta atención a la clase pero pero entonces no tenemos en cuenta esta manera de cómo el niño viene desde su casa ¿sí? de pronto sin su desayuno de pronto pensando en que el hogar la familia se le va a descomponer se le va a destruir ¿sí? entonces es algo que o sea pues para mí es muy importante tener en cuenta eso con con los estudiantes la manera de hacer como ese diagnóstico de cómo está el niño en qué situación está en su familia con su familia ¿sí? es como para complementar un poco lo que la compañera dijo muy bien mi profe excelente esa participación este eso entra dentro de lo que llamamos el currículo oculto que lo vamos a hablar en la próxima clase o no está entre el currículo visible sino está entre la parte del currículo oculto que debemos establecer y aprender a administrar nosotros como docentes ¿ok? mi profe pero eso me parece muy acertada porque dejó algo que llama currículo oculto vamos leyendo sobre eso ¿ok? que lo vamos a discutir no sé el otro profesor que dice Lenovo que tiene la mano levantada todavía bien bien mi profe este dígame profe no perdón profesor no tranquila 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 ok mi profe este como pueden ver esta es una asignatura de mucha discusión de mucho crecimiento para todos tenemos muchas similitudes en Venezuela y en Colombia y en América Latina porque no lo podemos dejar a un lado sin embargo yo puedo decir con orgullo y sin herir a nadie que la educación venezolana y la educación colombiana son vanguardia están en el mundial por algo nos reflejamos en diferentes países del mundo ¿ok? algunos con sus fortalezas y otros con sus debilidades pero ahí estamos y con nuestras oportunidades pero somos dos países hermanos que hemos tenido muchas coincidencias en muchos aspectos y que esos beneficios pues los hemos logrado a raíz de las experiencias que hemos tenido y que este desarrollo tecnológico nos ha llevado a administrarnos y aprender cada día más y a crecer cada día más aprovechando esas debilidades pero transformándolas en fortalezas ¿ok? el día de hoy pues vamos a culminar ya la actividad tuvimos dos horas prácticamente que media hora no nos conectamos sin embargo vamos a planificarnos que harían dos encuentros para seguir hablando pero ya estas ideas te van a poder ayudar a construir cada uno de esos procesos de valoración que vamos a ejecutar durante esta semana o durante estas tres semanas porque tienen chance hasta el les di chance de la primera actividad si no recuerdo ya va un momento del 30 de septiembre es decir tenemos todavía la otra semana para seguir ejecutando para que ustedes el 30 de septiembre comiencen en quiero dejar claro que el doctor Oscar Carrera no es el que conoce todos los procesos manejo algunos autores vamos a encontrar autores que no coinciden con algunas ideas nuestras pero que más que evidenciar y vivenciar lo que hemos lo que estamos actualmente viviendo vaya la redundancia pero la idea es que estemos creciendo y estemos internalizando la importancia de manejar la currícula yo sé que a lo largo de varios temas que vamos a tratar como perfiles y todo eso muchos nos vamos a dar cuenta que desconocemos los perfiles que quiere formar y si desconocemos los perfiles que están contemplados algunos de los aspectos de las políticas educativas que me exige el Estado estamos desconociendo cuál es el ciudadano que queremos formar actualmente bien no sé si dos profesores nada más dos ¿sí? pueden dar una referencia evaluativa corta del desempeño primero del facilitador y de lo que se ha discutido si fue relevante o pertinente para los que estamos ejecutando y los demás docentes lo pueden hacer a través del WhatsApp ¿ok? no sé si alguno quiere dar una evaluación o una primera visión de lo que hemos ejecutado el día de hoy no toda la vez mi profesor bueno me pareció excelente sentí que hubo mucho aprendizaje tú tenías muchas expectativas al comienzo de la clase me sentí animada y con ganas de seguir aprendiendo en cada uno de los encuentros que vamos a tener con usted y espero que se sigan abriendo estos espacios de participación y seguir creciendo no solamente a nivel intelectual sino también a nivel profesional muchísimas gracias y muy agradecida de mi parte bueno mi profe agradecido por esas palabras no sé quién más ya a mí también profe esto me pareció un encuentro sincron muy 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 fructífero aprendí muchísimo como lo decía la compañera a la que yo le le incrementé un poquito la lo que ella dijo tampoco sabía cómo levantar la mano y hoy aprendí ah bueno es que esa es la idea no crean que yo tampoco lo conozco uno va manejando y va manejando y a medida que sentimos esa necesidad sentimos esa necesidad de que de profundizar y ir aprendiendo cada día más de verdad que sí me alegra mucho que haya servido yuliana quería hablar creo que la profe yuliana bueno doctor realmente pues agradecida conmigo por estar aquí y a usted por impartir su conocimiento y pues bueno nos motiva a seguir adelante creciendo fortaleciendo como docente que la labor que tenemos en nuestras manos es de gran envergadura para las futuras generaciones que tenemos a nuestro cargo y su clase pues fue perfecta aunque no haya intervenido mucho pero fue perfecta clara precisa y muy abierta y con ganas más de seguir aprendiendo muchísimas gracias bueno mi profe agradecido ahora dígame gracias algo 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 que o sea que me gustó muchísimo y que creo que a los compañeros también sí que la clase fue larga sí o sea porque es que las otras clases que hemos tenido han sido de a veces no alcanzamos a la hora doctor a veces no alcanzamos entonces entonces la o sea como que eso a veces uno queda con unas lagunas con unas incógnitas que uno queda y dice bueno pero aquí qué podemos hacer sí porque porque el el profe el doctor que nos está enseñando que nos está dictando la temática dice se acabó el tiempo y a veces uno queda así que como que dice pues a bestia aquí qué pasó sí en cambio con su merced pues en esta vez fue larga fructífera fue todo muy muy bueno doctor muchísimas gracias muy amable bueno mi profe a la excelente más que a la orden voy a tomar en cuenta su sugerencia ok me parece muy bien y bueno para usted feliz fin de semana los que no hicieron el proceso valorativo lo pueden hacer directamente al grupo de whatsapp vean que ahí les envié ya un material que les va a ayudar mucho a seguir fortaleciendo y algunos que quieran consultarme algo al privado pues ahí está mi número de teléfono pueden juntarlo al privado verdad y me escriben cualquier duda que tengan no crean que en el mismo momento si no le respondo es porque el doctor Oscar no me quiere atender en este día me llegó un mensaje como a las 5 de la mañana que eran 4 horas colombianas y di la respuesta ahí mismo 6 horas la mañana pero voy a tratar de darle respuesta a cada uno de ustedes un grupo muy homo muy grande pero traté de llevar la clase lo mejor preciso y permitiendo la participación de todos aquellos que querían para mí es muy agradecido hoy aprendí algo muy muy relevante de un término que me gustó y me pareció muy significativo que lo voy a utilizar muy oportunamente para mí fue grande que hoy hayamos crecido un poco más como profesionales y como personas y que esto nos ayuda a fortalecer más cada día nuestra responsabilidad nuestra función como formadores y que no todos lo sabemos pero vamos a ir creciendo y ustedes como futuros doctores del Instituto de Estudios Superior de Investigación y Pogrado en Humanidad y Medicina y Educación lleven esa bandera de esa revolución que queremos ojo con el buen término de revolución de la idea de convertir y mejorar cada día más nuestra educación y fortalecer la calidad educativa saludos bendiciones y feliz fin de semana para todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias bendecido día gracias profesor muchísimas gracias y feliz día para todos Dios nos bendiga